Música Hola a Dios les bendiga quien les saluda es el Pastor Marcelo Parrella y en el día de hoy quiero traer un mensaje de la Palabra de Dios que lo encontramos en el libro de Salmos capítulo 78 versículo 19 y dice así y hablaron contra Dios diciendo ¿podrá poner mesa en el desierto? si usted escuchó bien hablaron contra Dios y le dijeron ¿podrá poner mesa en el desierto? muchas veces las personas hablan mal de nosotros y nosotros somos siervos de Dios queremos hacer la voluntad de Dios ahora fíjese una cosa cuando Moisés oró en el desierto porque el pueblo tenía hambre Dios le dio maná un pan del cielo en otro momento el pueblo de Dios tuvo sed y fueron a hablar con Moisés y Moisés oró a Dios y Dios le dio agua a través de una roca Dios exalta a las personas de fe en el desierto Dios te dice prepárate para recibir tu victoria estoy preparando una mesa llena de manjares en el desierto para ti el padre Abraham es el padre de la fe y él fue probado en el desierto y él recibió su victoria Israel era Jacob y él fue probado en el desierto y él tuvo su victoria José tuvo su victoria pensando en las promesas de Dios y nunca se apartó de ella y él recibió su victoria José guió al pueblo de Dios a través del desierto y derrotó ciudades como Jericó y tuvo su victoria en el desierto cada líder tuvo dificultades en el desierto Jesús mismo fue en ayuno al desierto y fue tentado por Satanás pero él después de ayunar 40 días Jesús después de la tentación él recibió su victoria esto que está pasando en tu vida que es tan difícil para ti que parece que Dios no te escucha cuando oras que parece que Dios te abandonó dejame decirte que Dios te escucha y está a tu lado y Dios te va a exaltar para que tus enemigos te aplaudan de pie tu fe en Dios te dará la victoria te invito a orar ahora conmigo Señor Jesús venimos delante de tu presencia Señor para pedirte que este momento Señor tengas misericordia de cada persona que está ahora conmigo orando a través de este video Señor que tu mano poderosa esté tocando Señor cada necesidad cada problema cada persona necesita un milagro extiende tu mano envía a los ángeles Dios mío para tocar aquellos que estén enfermos sánalos aquellos que tengan problemas en la familia Señor trae Señor restauración Padre te pido Señor por los que están en momentos de dolor Señor porque perdieron algún ser querido Padre trae consuelo en ese corazón amado Dios y Padre celestial te pedimos Señor en este momento por aquellos que tienen problemas económicos que tu traigas ahora Dios mío un socorro Padre tu eres Jehová Dios proveedor Padre provee Señor para tu pueblo oh Señor en esta hora te pedimos por la iglesia Señor te pedimos por por los que están en otros países Señor en diferentes dificultades que sean bendecidos por nuestro Señor Jesucristo Amén querido amigo amiga que estás escuchando esta palabra quiero pedirte que te dejes usar por Dios y que puedas compartir a otras personas que seas parte de esta gran familia de esta iglesia virtual y que te suscribas al canal y que toques en la campanita en todas para que cada vez que subamos una oración te llegue te bendecimos tu amigo el pastor Marcelo Parrelia de esta iglesia virtual y que te dejes